Esta es nuestra frase de esta noche, martes 26 de enero del 2021 Vamos rápidamente con otro blog de musical, vamos a escuchar a Grupo Kimbae con los siguientes temas Que es Baila la Cumbiamba, seguido por el tema de Tu Desprecio Y en un momento volvemos, entonces vean de esta programación Las Pegaditas Seguimos con más, vámonos con esto Sigue todo lo que estén haciendo, agarren lo primero que encuentren y pónganse a bailar Regresamos Y este es un éxito más Del Grupo Kimbae Hermano Siguero Hermano Siguero Hoy yo no mames, vamos a bailar Baila la Cumbiamba con sabor, bailando y gozando con el acordeón Baila la Cumbiamba con sabor, bailando y gozando con el llamador Se llama Baila la Cumbiamba, éxito 2019, sí señor Baila la Cumbiamba, éxito 2019, sí señor Baila la Cumbiamba, gózale, Adelí Vázquez Y para todos los soleros Música Baila la Cumbiamba, gózale, Adelí Vázquez Música ¡Gracias por ver! 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 ¡No te despegues de nuestra programación! ¡Gracias por ver! 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 Sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor. Ya nos encontramos de regreso nuevamente con más de esta programación de Las Pegaditas a través de Éxtasis Radio México. Y recuerden que estamos comprometidos con el medio ambiente. 2.000 árboles es el primer reto en el nuevo proyecto 2035 y sus artistas. Esta oportunidad es para ti. Requisitos, ser mujer, cualquier edad, plantación, cuidados y chequeos. Un árbol más oxígeno. Para mayor información, sigue nuestras plataformas. Éxtasis Radio, Listen On Speaker. También recuerden utilizar el hashtag Legión 2021 y Éxtasis Radio México. Así que ya saben, hay que unirnos a este nuevo proyecto de Éxtasis Radio que es plantar 2.000 árboles. Para apoyar al medio ambiente. Ya son 8.42 minutos en esta noche un poco fría de martes 26 de enero del 2021. Espero que se les estén pasando de maravilla y estén disfrutando al máximo. Que ya se encuentren en sus hogares con su familia, disfrutando de una rica taza de café. Y recuerden que nuestra frase del día de hoy, bueno de la noche de hoy, es Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Vámonos rápidamente con otro bloque musical. Vámonos con esto que se llama y se titula Estoy Mejor Sin Tis. A cargo de Grupo Confusión. Y en un momento, volvemos. No se despeguen de esta tu programación de Las Prendidas. Disculpame si mi manera de hablar es grosero, pero tu corazón... Las Pegadidas Confundiendo tus sentidos Los sentidos Desde que tú te fuiste, la vida me ha cambiado Yo sé que te creíste, que me estabas matando Y tú te imaginabas, que yo me moriría Pues mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti, yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido, que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído, y no hubiera hecho nada contigo Si te gustó, y no hubieraendo Desde que tú te fuiste la vida me ha cambiado Yo sé que te creíste que me estabas matando Y tú te imaginabas que yo me moriría Pues mira que no, mira que no, mira que no Estoy mejor sin ti, yo pensé que estaría perdido Si tan solo yo hubiera sabido que iba a estar mejor sin ti Nunca te habría creído y no hubiera hecho nada contigo ¡Suscríbete al canal!